Muy buenas noches, queridos amigos. En nombre de la Universidad de San Carlos de Guatemala, de la Dirección General de Extensión Universitaria y del Museo de la Universidad de San Carlos, les damos la más cordial bienvenida a esta plataforma a través de la cual podemos estar cerca de ustedes, cerca de sus hogares, en sus hogares y poder compartir todas estas actividades que hemos preparado para ustedes. Hoy nos convoca una actividad muy especial. Vamos a ver allí ya en algunas imágenes cómo el material histórico en videos, en documentales, va siendo una memoria precisamente de los pueblos. Y esto es el caso de este documental producido por el doctor Wellington Amaya Abad. Precisamente es el doctor Wellington Amaya Abad, quien pues en el año de 1999 crea este valioso, valioso documental que vamos a poder apreciar. Hoy van ustedes a, en estos minutos nos vamos a conectar únicamente 15 minutos para poder dar a conocer la riqueza de este material. Pero, inmediatamente, a 15 minutos de esta transmisión, les invitaremos para migrar a nuestra página de YouTube, en donde ya está programado el estreno de este documental. Por supuesto, el estreno de las redes, porque en su momento ya fue estrenado en 1999 en la sede del Muzal. Entonces, este documental se titula La Universidad de San Carlos de Guatemala y la actividad está integrada a la exposición USAC Tricentenaria. Una exposición que nos permite conocer de una manera didáctica la historia de nuestra alma mater, la Tricentenaria Universidad de San Carlos de Guatemala. Para el video son fragmentos históricos, decía, producidos por el doctor Wellington Amaya Abad. Continuando con la presentación, diremos que, además de estos fragmentos, queremos contarles que el doctor, pues, se nutrió también de importantes opiniones y de una investigación vasta y de amigos que formaban parte de la asociación Adartragua en aquel año, 1999. Tal el caso del licenciado Elgardo Rodríguez Noyola y de, también el licenciado Alfredo Méndez Ligorría. Ellos hicieron todo este trabajo conjuntamente con la investigación del doctor Wellington Amaya para poder registrar estos datos de una investigación acerca de la Universidad de San Carlos de Guatemala, Real Pontificia y Tricentenaria Casa Carolina de Estudios. Estos tres personajes, pues, grandes amigos del musal. Y vemos la foto del doctor Wellington Amaya Abad, pues, él ya no está, pues, acompañándonos en este mundo, pero sabemos que seguramente está creando tanta cultura y sigue amando a nuestra Tricentenaria Universidad. El doctor nació en la ciudad de Ecuador, ¿verdad?, en Sudamérica, en 1926. Allá estudió, ¿verdad?, en Quito, Ecuador, tanto sus estudios primarios como de secundaria. Luego se gradúa de médico y cirujano en la Universidad de San Carlos de Guatemala, en la Facultad de Medicina, con una beca concedida por ser el mejor alumno del Instituto Nacional, siendo en aquel entonces el rector doctor Carlos Martínez Durán. Imagínense hasta dónde nos remonta esta historia. Hizo su especialización en oftalmología en la USAC, pero también él viaja, pues, por varios países del mundo, tanto a estudiar como a compartir conocimiento basado en ese lema, ir y enseñar a todos, que nos rige a todos los universitarios. Y es allí donde se especializa también en la oftalmología. Y él también es miembro, fue miembro y fundador de asociaciones de medicina y de cultura. Y realizó importantes cirugías en el campo de la oftalmología, muy buscado también el doctor para analizar este tipo de problemas de salud. El doctor Wellington Amaya Abad, entonces vamos a resumir diciendo que es un destacado intelectual, universitario, docente e investigador. Formó a D'Artragua, la Asociación de Amigos del Arte y la Tradición guatemalteca. Produjo documentales basados en investigaciones acuciosas sobre la historia, el arte, la cultura y la ciencia. Y nos donó al Museo de la Universidad de San Carlos y seguramente a muchas entidades, parte de todo ese legado de sus investigaciones a través de imágenes creando valiosos documentales. ¿Qué temas vamos a poder apreciar en esta oportunidad de la proyección del documental? Pues va a iniciar un mensaje del ingeniero Efraín Medina, quien era rector magnífico de la USA en 1999. Muy valioso su aporte en el momento del inicio del documental, generando una apreciación de lo que la universidad estaba pasando en esos momentos y su visión a futuro. También vamos a ver datos de la fundación de la Universidad de San Carlos. También imágenes de la Casa Santo Tomás de Aquino como la primera sede de la universidad y de la Casa de Alcántara como segunda sede. Así también del edificio que estamos apreciando allí en imagen de la Universidad de San Carlos en el Valle de la Virgen o en la Nueva Guatemala de la Asunción. Fue también facultad de Derecho y actualmente sede del Museo de la Universidad de San Carlos. Allí podemos ver algunas capturas de pantalla de lo que va a ser ese documental, que por supuesto vamos a tener la posibilidad de apreciar imágenes que posiblemente han perdido un tanto de su fidelidad, pero vamos a apreciar su valor histórico y el esfuerzo de un guatemalteco que amó entrañablemente, de un extranjero que amó entrañablemente a Guatemala como el doctor Wellington Amayabal y que amó también a la Universidad de San Carlos de Guatemala y a la Facultad de Medicina. Vamos también avanzando allí en las imágenes y vemos todas esas sedes de la Universidad de San Carlos. Bueno, hay más que todo su tercera sede en la Nueva Guatemala de la Asunción. Y en el video, en el documental, se van a exaltar acontecimientos tanto históricos de restauración de los edificios que ahora son patrimonio y monumento de la Universidad de San Carlos y monumentos nacionales que también se van a apreciar en su belleza arquitectónica. ¿Qué más vamos a apreciar? Pues detalles de los edificios que vinculan esa nutrida, esa vasta historia de la Tricentenario Universidad de San Carlos. Este es un detalle del escudo real y pontificio que podemos apreciar al ingresar al edificio Hoy Musac. Hacia arriba en el ala oriente del edificio se aprecia este escudo real y pontificio. ¿Qué más vamos a apreciar en el documental? Vamos a ver imágenes de este valioso mural. Esto está en un catálogo, ¿verdad? De una estudiante universitaria que en su momento hizo un trabajo muy interesante de tesis, Mariela Baeza. Pero ella aquí nos documenta con esta imagen y lo vamos a ver en el documental también. Este valioso mural que nos ilustra, es del maestro Grajeda Mena, nos ilustra cómo eran las graduaciones en la época colonial. ¿Qué más vamos a ver? Pues los edificios emblemáticos que mencioné como patrimonio histórico, cultural y arquitectónico de la Universidad de San Carlos y que es parte de nuestra identidad y la identidad del pueblo de Guatemala. Por ende, deben ser edificios que debemos conocer, investigar, visitar y, por supuesto, apoyar en la difusión. También vamos a apreciar el material didáctico que se genera integrado a la exposición SAC Tricentenaria. Allí, eso no lo vamos a ver en el documental, pero sí vamos a poder descargarlo en la página triple de musaqueninea.org, este material que ustedes pueden descargar con toda la libertad y en forma gratuita. Vamos avanzando, entonces, con el siguiente, la siguiente imagen nos ilustra cómo está en la página web de Musaq, que estamos estrenando precisamente en junio, una página diseñada por Eduardo Góngora, ¿verdad? El licenciado Eduardo Góngora nos comparte todas esas habilidades que también hizo su EPS en Musaq, y producto de esto es esta página web muy, muy didáctica y muy moderna. Allí tenemos los catálogos. Vamos avanzando, entonces, con comentarles que el lema IDI Enseñada Todos realmente se hizo vida a través de la vida, obra, aportes de uno de los grandes intelectuales de la Universidad de San Carlos, el doctor Wellington Amaya Abad. Les cuento que hay muy poca biografía en las redes acerca del doctor, pero definitivamente nosotros como Musaq vamos a adquirir el compromiso de investigar un poco más acerca de la vida del doctor, porque sí está en algunas tesis, pero en esos momentos en que las tesis se crearon, el doctor aún vivía, ¿verdad? Entonces, hay que completar esas biografías y también nos comprometemos como Museo de la Universidad de San Carlos a poder rescatar ese material que en su momento el doctor donó al Museo de la Universidad de San Carlos, lo donó con esa calidad humana, intelectual, de todo un amigo de la ciencia, de la cultura y del arte. Así que les pedimos, amigos, que ustedes estén conectados con nuestras redes. Vamos a estar anunciando todo ese material. Por cierto, ahora en el marco del Bicentenario vamos a rescatar un documental también de la autoría del doctor Wellington Amaya Abad, donde habla del proceso de la independencia a la República. Así que va a ser momento de poder apreciar este material. Pero, amigos, nosotros queremos contarles que aquí estoy ya en el Facebook del MUSAC y poder comentarles que lo que queremos es que ustedes inviten a sus amigos para que en este momento puedan conectarse directamente a nuestras... Perdonen, a nuestra YouTube, migrar en este momento al link que estamos apreciando allí en los comentarios del Facebook. Ya nuestra amiga Norita Matute, gracias por tu apoyo. Norita, también a Eduardo Góngora por este gran apoyo que nos brindaste en poder rescatar este material del doctor Wellington Amaya Abad. Y también comentarles que pueden visitar la página del MUSAC, www.musac.org, porque allí está la exposición virtual USAC Tricentenaria, y es una exposición accesible, ¿verdad? Es para todo el público y tiene textos alternativos y, por supuesto, audios y lenguaje de señas guatemalteco. Por favor, apóyennos compartiendo este material, visitando la exposición. Y, por supuesto, que en este momento vamos a pedirles a ustedes, porque como tal como la cuenta regresiva, ¿verdad?, vamos a migrar a la página de YouTube del Museo de la Universidad de San Carlos de Guatemala. Ya Norita Matute puso en este momento, ¿verdad?, el link ya está fijado en nuestro... Acá, en nuestra transmisión, y allí en la parte de abajo donde está la conexión, la link, ustedes pueden buscar en YouTube ya ese video histórico que está ya como video estreno. Está exactamente a las 19.15, así que ni más ni menos, amigos, con este abrazo virtual. Para cada uno de ustedes, por su preferencia, por su apoyo, al Museo de la Universidad de San Carlos de Guatemala, queremos decirles gracias y estén pendientes de nuestras redes. Migramos entonces en este momento a la página de YouTube del Museo de la Universidad de San Carlos y allí tenemos ya el link de acceso. Solo le dan clic al link y ustedes pueden ya apreciar este valioso documental. Y por favor, hagan comentarios allí en el video para que la familia también del doctor Wellington Amaya Abad pueda saber que se está rescatando el material para todos los guatemaltecos a quien tanto amó el doctor Wellington Amaya Abad. Hasta pronto, amigos. Un abrazo.